inconformes. Los habitantes de la colonia Santa Lucía llevan tres días sin luz. El pasado domingo empleos de la CFE acudieron para tratar de reparar el desperfecto, pero los habitantes no quedaron conformes con su trabajo. Vecinos de Valladolid, esto ocurrió por allá en Yucatán, amarraron en un empleo de la Comisión Federal de Electricidad por falta de soluciones al problema eléctrico que ha sufrido durante varios días. Por cierto, ¿cómo andamos en la temporada? ¿Cómo te ha ido a ti, mi estimada Columba Chávez, con el tema de los apagones ahí en el barrio? ¿Cómo va? No, no he tenido. ¿No? ¿Tú, caballete? Muy mal. ¿Cómo, caballete? No hay apagones. ¿En serio? Me va a fregar los aparatos. Sí. Fíjate que en mi colonia tampoco no hay apagones. ¿Tu cableado es subterráneo o...? Subterráneo. Ah, también. Ah, caray. ¿Y yo qué iba a decir? No, hombre, los trabajadores acá de la comisión se la están rifando porque aquí no hay tantos apagones. Pero no. Para allá para la San Javier, sí. Para la San Javier, Tache. Hay mínimo tres diarios. ¿Cómo? ¿Diarios, caballo? ¡Ay, caray! Bueno. O sea, pero son apagones de segundos. No, pero esos son los que descomponen los aparatos, ¿no? Son los que descomponen los aparatos. Los habitantes de la colonia Santa Lucía llevaban tres días sin luz. El pasado domingo, empleados de la CFE, acudieron, pero quedaron inconformes. Siempre hacen un remedio. Se van y al rato nos quedamos sin luz de nuevo. Nuestros alimentos ya se echaron a perder. Estamos sufriendo por el calor. Queremos una solución. Se queja una vecina. Los habitantes también intentaron visibilizar el problema bloqueando la calle con piedras, pero ningún funcionario de la CFE se presentó precisamente en el lugar. Al cabo de una hora, los vecinos desataron al empleado, pero en redes sociales quedó documentado como un hombre rodeaba al trabajador de la CFE con un cable de luz para atarlo al poste sin que este último o pusiera resistencia. Por supuesto que no le iba a ser. Los pasados veintinueve y treinta de julio, vecinos del fraccionamiento Jardines de Yucalpetén cerraron la avenida Mérida dos mil, una de las más transitadas de la ciudad en protesta porque tampoco tenían luz en sus hogares. Pese a las protestas, la directora de la Procuraduría Federal del Consumidor, mejor conocido como la Profeco, Adriana Cuevas, minimizó el problema al asegurar que no hay muchas quejas, no hay muchas quejas, no tenemos números pico de quejas contra la CFE, lo que hay se verifica, afirmó, lo que sí reconoció fue que cada vez hay más ciudadanos inconformes por el aumento en el costo de la luz, aunque dijo que los usuarios deben aprender a aprovechar mejor precisamente este servicio. Así que quedó amarrado este individuo por allá en Yucatán. Una hora lo tuvieron amarrado ahí y se concentraron pues todos los habitantes del sector con tal de que les ofrezcan mejores servicios y también acá en Ciudad Obregón, pues dice acá Orlando Torres que en la San Javier también ha estado fallando y enormemente.